Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Juegos Amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y ¿está conmigo? Yo soy Luz. Yo soy Marisol. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros... Hugo Andrade. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí del Museo Art Toys? Lo que te iba a decir, bueno, y Hugo, ¿quién es? Ah, pues es... Es un coleccionista de unas figuras que nos encantan y muchas veces nos han preguntado, oigan, ¿tienen Hot Toys? No, no tenemos, pero aquí tienen muchos, muchos, por no decir más de 400. A ver, sí, cuéntanos de la historia del Museo Art Toys, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿O por qué se llama Art Toys? Todo el show. Claro que sí. Bueno, pues estamos en el Museo Art Toys, que nace de la necesidad de mostrarle a todas las personas el arte que hay en todas las figuras, el arte que hay en todos los juguetes. Parece sencillo cuando llegamos y abrimos un juguete en nuestra casa y nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de él. Todo el trabajo, toda la ingeniería, el diseño, el por qué lo hicieron, por qué lo hicieron de tal y tal manera. Y eso en el caso cuando el juguete es una idea original, ¿no? Pero también tiene mucho cuando viene de un, nace de un cómic, nace de una película, cómo los artistas lo plasman de un mundo 2D, lo pasan a un mundo 3D, cómo lo sacan de ahí. No siempre es, por ejemplo, vemos, por decir, Fox Bonnie, bueno, ¿y cómo se ve en tercera dimensión? O un Snoopy, que también es muy difícil, tiene tantas variantes en su rostro, que cómo lo pasas a 3D, ¿no? De repente lo ves y trae los dos ojos de un lado, o el Mickey Mouse que siempre sale con las dos orejas haciendo el logotipo, todo eso, ¿cómo lo pasas a 3D? Entonces, en el museo nace esa necesidad de mostrarle a la gente que en los juguetes hay arte y hay mucho, o sea, desde el diseño, la escultura, la pintura, lo que representan en nuestra cultura ahora los personajes, que son nuestros nuevos héroes, ¿no? En otras épocas a Zeus lo ponían en platos, en vasijas, distintos héroes griegos o de distintas épocas, los plantaban en esas representaciones y eran, son sus héroes, sus dioses, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otros héroes pop que son así, pero también nos sirven para llevar a encauzar nuestras vidas de alguna manera, como puede ser un Iron Man quien te dice que hoy un niño ve Iron Man y se apasiona tanto que puede replicar unas armaduras o construir robots como Pacific Rim, etcétera, etcétera. Y esa es la necesidad ahora de mostrar en el museo toda esa arte que hay, que también vamos desde alto realismo como es un hot toy, de una escultura de sideshow a algo tan abstracto como puede ser el arte de Simón Eleño en la exhibición que tenemos de Tokidoki. Es que viste en un punto con Marisol, es cierto, a veces lo vemos y lo vemos tan normal, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la cultura que sientes para plasmarlo, para darle este sentido de realidad, por así decirlo? Como tú decías, a Zeus, cualquier figura religiosa, la plasmaban a su entender, ¿no? Ahora ya surge de una imagen bidimensional que tienes razón, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta darle ese 3D que siga viéndose proporcional, que siga viéndose bonito, que aparte tenga un diseño, una estructura que te enamore? Para mí, arte es eso, algo que te transmite una emoción, un sentimiento y ves aquí y te enamoras de más de uno. Sí, porque es muy complejo el concretar todos los detalles para que no se vea grotesco algo que está en plano. Mencionabas el ejemplo de Bugs Bunny, lo vemos en otras figuras, pero ¿cómo en figuras de gama alta, como lo son Sideshow o Hot Toys, cómo hacer para que se vea bonito? Y tiene estos detalles que no ven muchas personas y lo mencionaste tú, todo el proceso detrás. Hay figuras que dicen vestimenta hecha de tela y cara pintada a mano. Este tipo de detalles son lo que le da un plus y todo este valor increíble a las figuras, a los Hot Toys. Pues sí, ahora, ¿cómo es que se juntan? Porque eso es un grupo, son amigos, conocidos, ¿cómo fue que se juntaron para decir oh sí, vamos a hacer un museo en la Ciudad de México con nuestras figuras? Claro, somos varios porque está Canijo Juntar, pero casi siempre todos tenemos nuestra exhibición en nuestras casas y no falta el familiar que dice wow, parece museo, aunque tengas cinco figuras, y te dicen ¿por qué no pones un museo? Entonces esa idea como que empieza todo coleccionista a vagar la idea, cómo exhibirlos, cómo ponerlos, etcétera, etcétera. Entonces, de vez en cuando nos encontramos en convenciones, restaurantes y nos podemos platicar del tema, ¿no? O sea, nos juntamos y poco a poco se fue cuajando la idea de montar un museo, de compartir las piezas. No te voy a decir que fue fácil, hay gente que es muy celosa de sus piezas, hay gente que es, y es válido, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo obtenerlas y cuidarlas y conservarlas, y no cualquiera confía en soltar sus piezas y exhibirlas en un museo, pero gracias a Dios tuvimos la confianza de varios, que dije bueno, ahorita te pongo tres, cuatro, otro diez, otro quince, etcétera, etcétera, unos más que otros, pero así de que haya puesto una o dos, también es tan válido como los que cooperaron con más piezas, ¿no? Y es ahí como se logra esta exhibición, ya hemos tenido, y así se nos han ido teniendo más y más confianza, porque ven el trato que les damos a sus piezas, que están en una vitrina, que están protegidas, que la gente no tiene contacto a ellas, entonces vienen las colecciones y dicen, ¡ay, qué padre está! Incluso hasta nos han tenido la confianza, por ejemplo, ahorita de tener la exhibición de Tokidoki, que no es algo fácil, y haya venido el diseñador al museo, eso habla de la confianza y de la creencia que tienen en este proyecto, de hacer que los juguetes se vean como arte, y mucha gente que cree en esa premisa. Bueno, aquí tengo una duda, yo veo muchas de las figuras y es de, ¡guau! No sabía que esta figura existía y demás, porque no soy fan, fan, me gusta mucho como se ven las figuras, los otros de los ice shows, ¿te pasa así cuando las iban trayendo así de, ¿en qué momento salió esta figura? ¿O sí conoces todo el catálogo? Pues trato de estar al día, de repente sí las veo en fotos, pero cuando la ves en vivo dices, no puede ser posible que esté tan increíble esta pieza, o sea, muchas veces las fotos no le hacen justicia, aunque veas una súper buena foto en internet, o en una, bueno, antes eran revistas, ahora ya todas por internet, pero cuando las ves en vivo y ves lo que hacen, y ves el tamaño, y ves la textura, y ves el diseño, dices, ¡guau! ¿por qué no la pedí? o ¡guau! ¿cómo se me fue? O sea, y ahí buscas, bueno, a ver si le alcanzo todavía buen precio, porque me empiezan a tener plusvalía la mayoría de las piezas, pero sí, sí me pasa, o sea, sí las ubico, sí sé cuáles son, pero cuando de repente la ves en vivo, dices, ¡chin! ¿por qué la dejé pasar? ¡Sí está padrísima! Igual, y también te llevas decepciones, pides otra y de repente la ves, no era lo que esperabas, ¿no? También se me pasa. Yo te quería preguntar, ¿cómo hacen la selección de qué figuras mostrar? ¿Por qué? Porque tienen diferentes secciones, o sea, está Marvel, está DC, está algunas cosas de Tim Burton, Star Wars, Tortugas Ninja. No creo que sea coincidencia de que todos ustedes coleccionan la misma saga, o las mismas historias, por así decirlo. ¿Cómo hacen la selección para decir esta sí, esta no, podemos mostrar esto, ¿cómo? Bueno, sí, fue un proceso difícil decidir qué vamos a poner, obvio le dimos prioridad a la misma marca, en este caso, nos va guiando, ¿no? O sea, se va dando casi casi por sí sola. Obviamente ellos producen ahorita más Marvel por toda la cantidad de películas y cantidad de personajes que hay, y por ese lado nos fuimos, ¿no? Porque es el que tiene más demanda, DC, porque también en México hay una cantidad importante de coleccionistas, y nos fuimos también a lo de las películas, nos hubiera gustado también meter más robots, pero no nos cabe todo. Entonces tratamos de abarcar un poquito de las películas, darle prioridad a los superhéroes, que es lo que está más en boga ahorita con tantas películas de cómics, y sentimos que es una punta de lanza todo esto, traer lo más popular, lo que la gente conoce de una manera más cercana, para poderlos incluir y que vean el arte que hay en los juguetes. Entonces, pues soy sincero, al principio pensábamos que iba a darse de manera automática, que cuando la gente viniera y viera, ¡ay, qué padre está! Pero empezó a llegar la gente y entraban, y los veían como el personaje de toda su vida, ¿no? O sea, conozco a Spider-Man, sé que trajecito rojo, azul, ojitos en forma de gota de agua, ya, ¿no? Ya lo vi. Bueno, pero detente y ve el detalle, o sea, ve que trae las telarañas, ves que luego en la textura, se ve como una malla, ve los tenis, ve el zapato, ve los dedos, ve cómo lo resolvieron, ve el traje, es de tela, no nada más es plástico. Entonces, hay gente, te empezaron a, caray, es cierto, y hubo gente que empezó a cambiar la vista de la percepción de los juguetes, y así tienes en tu casa, y así son los de tus hijos, y así son los tuyos, y así son los que tú usaste, aunque hayan sido los de Star Wars de cinco puntos de articulación, tienen arte. Entonces, todo eso es muy padre cómo la gente se queda ya a tiempo y hemos tenido gente que se queda hasta tres horas y luego regresa y otra vez los vuelve a ver, y eso es muy, muy bonito, y sobre todo que la gente conviva con sus familias y compartan, por ejemplo, está el Batman de Adam West y de repente otro niño está el Batman ahora de Nola, el Batman de Justice League, se juntan dos épocas, y conviven las familias muy padre también. Ok, una pregunta, de no sé si llegó a pasar, que alguien les dijera, o en la calle, que es muy común, ¿cómo vas a hacer un museo de juguetitos? Muy buena pregunta, eso pasa siempre, o sea, hay gente que te dice, no, no lo hagas, no, te vas a ir a la quiebra, no, no va a funcionar, ¿para qué tiras dinero? O sea, son pocas las personas que te alientan, y la verdad, hubo gente en nuestro equipo de que tenemos que, la verdad, sí fueron muy valientes también al tomar la rienda, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, y de ahí salió, y la verdad, es cierto, mucha gente dice, no, no lo hagas, ¿por qué? Y también hay gente que dice, no, nada más es, ¿por qué voy a ir a ver plástico? ¿Por qué voy a pagar para ver plástico? ¿Por qué voy a pagar para ver juguetes? Eso no vale la pena, pues es válido, cada quien tiene su punto de vista y es respetable, pero sí, sí hay arte y sí hay gente que ha entrado y se llevan, o sea, entran pensando una cosa y salen con otra percepción de la exhibición, y eso es también muy padre, y también hemos tenido gente que ha venido de distintos países a ver nada más la exhibición, o sea, que se enteraron por las redes, y eso dices, ¡guau! ¿y de dónde vino? Pues que de Estados Unidos o de Alemania, o no sé, ¿y qué? ¿cómo te enteraste? No, pues lo vi por internet, y dices, ¡guau! Entonces, eso está padre, o sea, también como hay sus tragos amargos, también hay, o luego hay gente que dice, no, pues eso los puede ver en la vitrina de tal y tal juguetería, ¿no? ¿pa' qué pago? Y dices, bueno, también es válido, pero pues no lo ves fuera de la caja, exhibido, posado, pues ya no, en todos lados se cuecen a más. Yo quiero esas jugueterías donde hay puro Hot Toys y Slideshow. Sí, no, es que ahorita que dice yo, a ver, dime cuál es donde estén todos juntos, estamos hablando que mínimo son algunas piezas casi desde el inicio de Hot Toys, estamos hablando que 10 años, más años, o sea, dime en dónde hay una de esas que veíamos, sobre todo de los jugadores de baloncesto, son de las piezas más antiguas y bien lo dices, es una confusión de culturas, ¿no? Tanto los niños con lo nuevo de mira, ahí se salió la película que fuimos a ver, es padre ese momento, esa interacción que se den cuenta de todos los detalles que trae, estamos viendo los zippers, las agujetas, el cabello, cuáles sí traen cabello de verdad, cuáles son parte de la escultura, todo esto es increíble, tengo una duda muy morbosa, yo sé que lleva mucho tiempo coleccionando, jugando, haciendo, y que ya te la sabes y todo para posarlos, pero ¿cuántas figuras se te llegaron a tronar o lastimaste en las primeras que estabas posando? Mira, la gran ventaja o en mi caso es que desde que tengo uso de razón nunca he dejado de coleccionar, o sea, entonces fui nada más evolucionando cuando empezaron a salir los de pase de de Kenner a Toy Biz cuando se eran los primeros de superhéroes que tenían también si tenían articulación en las rodillas tendrán que ocho puntos de articulación y desde ahí la verdad es que los posaba entonces los Yayos son muy la anatomía de un Yayo es muy parecida a la de los Hot Toys y pues también trae instrucciones entonces si te tomas el tiempo para leer las instrucciones que luego mucha gente no lo hace pues disfrutas disfrutas más tus juguetes por ejemplo un Hot Toy para girarle la cabeza primero lo tienes que poner hacia el frente si lo pones la barbilla pegada hacia el pecho le vas a correr el riesgo de rayarle y rayarle la la pintura del pecho entonces el Hot Toy lo tienes que mirar hacia el frente y luego girarlo hacia la izquierda o a la derecha y después bajas este tu como se llama bajas la la mandíbula y ya quedó en la posición que tú quieras pero evitas luego la mayoría no puedes pasar de 180 grados no puedes pasar la articulación porque también los puedes romper tienes que girar y levantar entonces si todos esos tips los lees en las instrucciones pues cuidas más tus figuras cuidas más tu colección obvio si se me han roto porque de repente no agarro otro tip es cada vez que le vayas a sacar una pieza a una figura sobre todo las de un sexto usa una secadora para ablandar el plástico de las articulaciones y eso te ayuda mucho a liberar la mano el brazo etcétera etcétera para que no se te rompa obvio pues y luego me agarra la expresión no no si sale si sale y bolas te llevas el pivote pero pues ya vienen con una refacción porque saben que hay gente que entonces ¿en serio? traen refacciones para esa pieza que normalmente se rompe seguido entonces la mayoría traen un par de de pues de muñecas para no pues para que no la pierdas la figura que eso lleva incluso a la evolución de los de la creación de los hot toys entonces o sea si ellos mismos saben que se puede romper oye ¿cómo lo voy a hacer? y si mejor le ponemos imán para que ya no pase eso sí o sea son muchos pero también es esto de ok yo sé que esta pieza puede que la rompan ya de una vez te doy los repuestos sé como es mi usuario mira yo te lo voy dando de una vez sí de hecho las primeras no lo traían ya después le empezaron a agregar una bolsita con dos este dos pivotitos para que si se te van las manos la emoción te gana ya entonces luego pues fueron creciendo entonces la mayoría ya ahora traen su su refacción ok ahora de coleccionista ya nos comentaste que iniciaste toda la vida descoleccionado ¿cuál fue el primer hot toys y cuál te enamora? híjole porque no necesariamente el primero es el que te enamora no fue un ED209 cuando lo vi se me cayeron los calcetines literal o sea dije ¿cómo es posible? fue hace que como 11 años que los vi o algo así y dije no puede ser o sea no, no, no ¿y esto quién lo hace? ¿o qué marca es? y ya fue cuando vi que eran este hot toys y dije no, es irreal o sea es que es idéntico o sea no obvio ya lo ves y lo comparas con el nuevo pues ya tenía sus detalles pero en ese momento es como cuando ves un strong trooper por primera vez ves el de el de 5 pura el vintage y dices wow se me cayeron los calcetines cuando era niño y vi un strong trooper y dije no puede ser posible que exista y ahora lo ves y dices ay ¿cómo es posible que moría por ese? y ahora ves los nuevos con el detalle que tienen y es increíble pero sí yo creo que fue ese cuando salió la línea de Robocop cuando dije no puede ser que esto exista o sea ¿compraste ese LED? no lo vi o sea ni siquiera lo compré porque era un dineral creo que en ese entonces costaba no sé como 3 mil pesos una cosa así y dije no puede ser que esté tan padre y el detalle y se ensambla y una cajota y en ese entonces los Hot Toys vienen en cajas muy grandes los aliens venían desarmados entonces te ponían abrías la caja y veías el brazo el otro brazo pero separados entonces era una caja como de 60 centímetros por 50 eran enormes las cajas pero se veían padrísimo y le invertían mucho al diseño de las cajas entonces los veías y ¿qué es esto? o sea es real es como salió en la película tal cual y antes coleccionaba Medicom que eran los Real Action Heroes o Real Heroes algo así iba por ahí entonces esos les ponías tú el traje o sea venían con traje de goma o sea el alien o el depredador o Mazinger Z venía el personaje y tú lo disfrazabas traía un disfraz encima sobre una figura de tipo ya yo de un sexto y de ahí cuando vi eso sí dije no puede ser posible y de ahí pues ya me enganché con este tipo de figuras y luego se le sumaron las estatuas y ya es y también por acá tenemos repros tamaño natural de algunos personajes por aquí tengo a Boba Fett allá está la mujer maravilla y abajo está Spider-Man así es yo tengo duda de eso ¿de quién? o sea ¿son de alguien también? sí es una pregunta un poco absurda porque dices a lo mejor lo consiguieron y lo compran o sea si es de alguien a lo mejor se lo dio como Coca-Cola en las tiendas ¿no? que tú pones tu tienda le dices a Coca-Cola oye quiero pues sí te llevo refrigeradores de Coca-Cola ¿no? porque sí de repente aparece eso ¿no? eso estaría genial pero por desgracia no nos ha sucedido cada uno tiene su su dueño y dijo no pues yo quiero mi Boba Fett y se los presto pero me lo cuidan ¿no? es increíble o sea insisto muchos tenemos este sueño guajiro de tener un stormtrooper en la sala de nuestra casa y entrar y haz de cuenta que estás en la sala de una casa y de repente es no manches está la mujer maravilla y ya fue está Boba Fett te recibe Spider-Man o sea desde ahí ya estás disfrutando la experiencia de entrar al museo más allá de él decir ah bueno esto es de alguien sino como que te va envolviendo te llama mucho la atención eso hay un detalle aquí que a veces tú bien lo dijiste ay voy a una vitrina y veo los juguetes ¿para qué voy a pagar? ok tenemos que ver que en sí el museo es un diseño de arte el museo no llegaron o a menos que me digas no es que llegué ya estaban todas las vitrinas montadas ya estaba este diseño pensando en que sea una galería pero que sea una galería accesible ya lo decías si vas a cualquier otro museo encuentras una figura 80 centímetros un metro después otra y otra o sea aquí hay 400 figuras en un espacio ¿qué? ¿de 8 por 8? ¿o más o menos cuántas? son como más de 150 metros me vi muy buena pero ese es el sentido o sea todo esto fue diseñado para darle esta hermosura a las figuras para lucirlas para que de muchos ángulos las puedas apreciar al techo hay ciertos lugares donde se puede apreciar los cordones de alambre de acero que están montando las repisas eso es parte de lo que la gente debe también admirar porque fue un diseño no fue gratis ustedes lo tuvieron que pagar es una inversión y esto es para darnos un poquito de cultura que es lo que yo muchas veces digo los juguetes es una forma de cultura ¿qué pasó en aquel entonces? ¿por qué salió esta figura? ¿qué ha estado cambiando? y empiezas a indagar ¿no? o sea empiezas a ver como tú decías bueno me gustaba este Kenner ¿qué pasó con Kenner? y empiezas a averiguar y toda la parte histórica todo lo que pasó todo lo que viene hay imágenes muy representativas que ya no volvieron a salir que sí hay íconos de la historia hay íconos pop todo eso nos deja algo siempre y cuando lo queramos averiguar queramos saber de dónde viene y a dónde va hay muchos de ah no es que este primero se hacía con este material y luego ya no ¿por qué? pues porque resultó ser que atentaba contra la salud o que era nocivo o que no sé qué la evolución también del mercado nos habla de todo esto de la cultura que hay no sólo es de ah mira está bonito es rosita o sea no hay más allá y todo aquí requiere que lo admiremos vean las vitrinas cuando vengan juego amigos vean todo esto desde la entrada te recibe un lugar diferente que te invita a ver ok porque es arte si ustedes son fans de Star Wars tienen mucho el diseño de Star Wars tú cuando entras eres de cuenta que estás entrando a la Tinty Four básicamente y se abren como las escotillas y están todas las figuras de Jotaro es muy tiene mucho este estilo este tipo Star Wars galáctica y similares muy de como espacial de los 80 y se ve retrofuturista actualmente lo cual está bien bonito porque todo engalana muy padre el museo de Art Toys ¿qué juguete se te fue? y agacha la cabeza y llora y llora lloramos ¿qué juguete en qué momento? porque hay no sé más bien ¿a cuál le sigues llorando que no has encontrado o no has podido hacerte de él? híjole qué buena pregunta yo creo que hay muchísimos y yo creo que que es más de los vintage en este caso porque son los que apelan a la nostalgia a momentos que uno vivió cuando es niño y eso es esos son los que más te gustan no tanto que por el diseño ni porque valga mucho o valga poco entonces yo ahorita ando como que muy tratando de conseguir los tanques que sacó en sueño hace el spider track y el bat track que son pues increíbles en aquella época sacar un juguete computarizado que se moviera y aparte que es un tanque traer toda la onda de que lo puedes programar y aparte de batman que batman pues no costaba tanque y spider man pues mucho menos qué necesidad tiene pero pues y aparte los figuros que traen mego o sea que traen uno trae a batman y a robin y el otro trae a spider man entonces igual y estética pero a mí me mueven mucho esos dos vehículos y me gustaría tenerlos en mi colección y justamente viste en el punto o un factor que luego dicen es que los juguetes de antes estaban mejor hechos es que no sé qué leo no 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 si nos vamos por eso por diseño por evolución plásticos articulaciones y todo están mejor hechos y diseñados los actuales mejor pensados hasta para que sean destruidos ya está más pensado todo esto la diferencia es que con esos no jugaste de niño no tienes esos recuerdos no estás tan apegado no tienes esas emociones no es que estén mejor hechos o no simplemente son parte de tu historia parte de lo que viviste y por eso son más significativos pero a veces tenemos que darle una oportunidad a ver estas figuras que digan no pues bueno con esta también me puedo poner a jugar y darle nuevos recuerdos claro si ese es estoy totalmente de acuerdo las figuras evolucionan pero incluso hasta las llegan a replicar otra vez por ejemplo Gentle Giant ha replicado Star Wars y Secret Wars y a Joe y los ha hecho a una escala distinta pero mantiene la esencia de los de antes y eso a mí me encanta Super 7 que también hace lo mismo que los está haciendo los nuevos en un formato ochentero retro vintage también lo hacen increíble lamentablemente mucha gente no lo entiende sobre todo en nuestro país ¿por qué? pues porque igual no llegaron todos de manera masiva como en Estados Unidos o no se vivió tanto ese formato en México cuando estaba Lily Lady por decirlo pero yo creo que es importante valorar que cuando veamos una figura pensemos ¿por qué la hicieron así? ¿por qué la diseñan de tal manera? ya sea un My Little Pony o sea un oso cariñosito o el Max Steel o sea todos tienen un diseño todos tienen un porqué de hacerlo y ponerse a pensar ¿por qué está hecho así? ¿por qué tiene este punto de articulación? ¿por qué tiene esta escultura? ¿por qué los hacen tan sencillos? o sea todo tiene un porqué ¿no? entonces yo los invito a que aparte de coleccionar juguetes o la nostalgia vean el trabajo que hay y comparen con el nuevo no nada más digan no, no me gustó se vale que no me gusta pero analiza ¿por qué no te gusta? no, o sea igual y es que es copia de tal y tal ah ok ya tienes fundamentos para decir por qué es copia ¿no? y tienes un fundamento válido ¿por qué no te gusta la pieza? pero también cuando es una pieza muy bien trabajada muy estilizada porque también por ejemplo hay de Star Wars que los deforman y algunos no les gustan o por ejemplo ahora que están de regreso los Mighty Mugs eso es un art toy Mighty Mugs nació incluso antes que los pop y vienen de la base del art toy que es este todo este juguete urbano que se empezó a hacer y modificarlo entonces si tú tienes igual y tienes las actitudes artísticas pues igual en una de esas tomas un Spiderman y lo modificas y le pones pluma penacho lo que tú se te toque hacerlo y creas una versión nueva que te identifique a ti con tus creencias con tu manera de pensar y haces una obra de arte entonces eso los invito a que vean el arte que hay en los juguetes y no den por sentado que nada más por estar en el Walmart no tiene arte no tiene valor otra pregunta morbosa cambian las figuras o sea yo sé que las exposiciones van rotando lo que tú quieras pero han dicho vamos a cambiar a lo mejor a lo mejor este Iron Man vamos a poner el otro y tenemos Batman acá vamos a poner estos lo llegan a intercambiar si lo hemos o sea los hemos cambiado de lugar que hemos visto que sabes que aquí no está funcionando muy bien vamos a pasarlo aquí y hemos modificado el cómo se ha organizado el diseño de la exhibición pero no hemos agregado nuevas después de que salga la de Tokidoki vamos a agregar unas nuevas y unos dos meses vamos a cambiar piezas nos vamos a quedar con unas básicas y vamos a con la colección este la permanente y vamos a cambiar otras o sea si se va a estar en constante movimiento en la exhibición más o menos cada cuatro meses tres meses cinco meses como cada cuatro o cinco meses vamos a estar cambiándolas para que tenga una rotación y ya fui dos veces para que voy el otro año no cada cinco va a haber otras cosas nuevas aquí estás dando en un punto que puede me surge la duda a mí le surge la duda a los amigos y si en algún momento o te han pedido figuras vintage o alguien te puede decir oye a mí me gustaría exhibir mi colección porque está en cajas ¿qué pasa? ¿se puede? ¿qué onda? sí sí estamos abiertos estamos totalmente abiertos a traer colecciones si alguien tiene una y nos está escuchando pues que se acerque al museo nos platique qué es lo que tiene en mente y con todo gusto lo podemos organizar no hay ningún problema le damos el enfoque que sea de museo hablamos del coleccionista en este caso que presente sus piezas y sí sí lo podemos hacer porque estaría bonito ahorita tenemos una exposición de Tokidoki que no inició originalmente este vino Simón Eleño a firmar y a ponerlo y todo que es Art Toy pero y después va a haber a lo mejor una de Masters of the Universe nos comentabas o a lo mejor una de Marvel Legends por así o de Mazinger imagínense se pone de moda alguien tiene una colección de Mazinger podría poner poner un de Mazinger o capaz que un día hay uno de juguetes bootleg ¿no? estaría muy bonito ahorita estamos viendo también porque como bien lo decían hace rato no nos ha salido gratis el chistecito entonces luego nos preguntan que por qué cobramos y luego los museos son gratis y demás si estoy de acuerdo muchos museos tienen algún tipo de subsidio y otros en otras partes del mundo pagan y pagan hasta más caro por entrar a ver exhibiciones mucho más pequeñas que esta incluso hemos tenido gente que ha venido y que ha tenido la oportunidad de viajar y nos dice que la colección está muy completa nos han dicho también el mismo Simone que es nuestro padrino por inaugurar el museo que tuvimos esa fortuna junto con el apoyo de Novelmex nos comentó que es muy raro ver este tipo de museos incluso que él ha viajado por todo el mundo está muy contento y fue también por eso que nos prestaron la colección de Tokidoki de ver un museo así entonces tener algo así en México y es por eso que batallamos tanto dándole difusión y que vengan y vengan es una manera de apoyar el arte de apoyar el juguete de apoyar el coleccionismo de apoyar el fomento de que los niños cuiden sus cosas del que los coleccionistas vengan y no nada más es coleccionar juguetes también abres un abanico de posibilidades de conocer gente tan maravillosa como son ustedes gente coleccionistas buenos amigos experiencias inolvidables que si no fuera por esto en mi caso que el coleccionable me hubiera perdido de grandes 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 experiencias es que si voy a esto de dense la oportunidad cuando amigos vengan porque es muy triste y no espero que pase de ay ya se lo cerraron hubiera ido o sea apoyemos porque a final de cuentas esto es una empresa 100% mexicana de aquí depende el trabajo de muchas personas y es una cuota de recuperación por así decirlo es algo significativo nada más lo que se les pide el apoyo aparte este hecho de fans para fans son coleccionistas son personas que saben que bueno pues vienes en familia te doy un costo preferencial y no solo eso por cada entrada que compres pues es un boleto para una rifa y te vas a llevar un hot toy o sea son muchos detalles hay productos aquí afuera algunos muy raros otros comunes pop playeras este más cosas y nos habla de esto del gusto de que ustedes los hacen por gusto y tienen cosas que a ustedes les gusta y muchas veces nosotros donde lo podré comprar pues ve date esa oportunidad de ir de entrar de asombrarte de enamorarte bien lo decíamos hace rato ay nunca había jugado con un hot toy y ahorita ya tuve esa oportunidad y ustedes van a tener la oportunidad de ver figuras que tal vez no sabían que existían todo esta gama todo esto engalana el museo engalana el hecho de que es cultura no solo lo veamos como parte de pues un domingo familiar vénganse pasen un buen momento un agradable y se van a dar cuenta que tienen más cosas en común de lo que esperaban así es oye cuánto cuesta la entrada y cómo están los paquetes familiares eso que estaba comentándolos este tenemos el costo del boleto es de 120 ahorita la promoción para los juego amigos es que mencionando que nos escucharon en el podcast o que han visto alguno de los videos les dejamos la entrada en 80 pesos y esto también les da la oportunidad de participar en una rifa de un hot toy que ahorita hasta el 27 de mayo del 2018 es que estos programas se quedan perpetuos y después si no decimos el año ya van a llegar cada año y este vamos a rifar un hot toy pero vamos a darle aparte la posibilidad a la gente de que escoja cuál dentro de tres figuras o sea todavía ponemos tres a su disposición y que elijan cuál es el que se quieran llevar la primera figura que rifamos fue un Robocop padrísimo de metal con sonido y todo se lo llevó un chico de provincia y vino por él y estaba feliz con su que Bernardo ya está llorando dice esa era mía entonces esa experiencia y ver obvio hubo gente que se puso triste no faltó el hater porque a él vendidos era para mí etcétera etcétera lo hicimos aquí en el museo abierto a todo mundo hubo mucha gente que vino a ver la rifa y salió un ganador y qué padre que alguien se llevó una pieza nos gustaría casi casi a todos oye pues por la entrada te llevas uno pues lamentablemente no se puede pero sería genial pero pues no se puede entonces tratamos de compartir la experiencia de tener una colección con nuestros visitantes y que empiecen con una y si tienen la suerte de tener un joto y pues qué increíble no vine al museo y un joto y aparte puedo elegir dentro de entre tres figuras cuál me llevo pues todavía está más padre ¿hay alguna especie de paquete si vienen juntos o sea que vengan en familia por eso es va y papá mamá y dos hijos 120 por cabeza y es cuando empieza a dudar la gente y dice ay es que pasa o sea pasa pasa mucho o sea es de capaz que dice o nos juntamos cuatro y si vamos pero así ya es que pasa es algo muy natural cuando empiezas a ver no lo que vas a ver allá adentro que es padrísimo que los vale sino el antes de dice si junto uno más dos más mi pasaje más mi regreso si no tenemos este para los niños que miden 120 menos de 120 no pagan entran gratis entonces los papás pueden venir con sus hijos sin problema ya si el niño ya está muy alto lo sentimos pero este pues si es es de 120 y entran gratis los niños acompañado de los adultos que eso también está muy bueno pueden traer hemos tenido como casi seis niños y vienen tres adultos entonces no hay problema y se divirtieron mucho vieron los juguetes estuvieron preguntando también tenemos gente preparada que está aquí en el museo que cualquier duda que tengan sobre los personajes sobre quién es sobre cómo se hacen cómo se diseñan todo eso tenemos aquí un muy buen personal que está preparado y les puede dar toda la explicación que la verdad estoy muy orgulloso de ellos también y este y también si vienen en tenemos un paquete de cuatro personas todavía está la promoción de cuatro personas por 200 pesos entonces juntan vienen cuatro o sea las facilidades están no no las desaprovechen por favor vengan conozcan el museo insisto insisto no es porque me vayan a caer cinco pesos en la bolsa si no es porque es México estamos en un país que necesitamos ver opciones de arte igual y si te dedicas a la pintura u otra cosa de aquí pueden salir no sabes cuándo te va a inspirar algo para el día de mañana si eres artista y si no pues también te va a dejar saber valorar una pieza cuando vayas y encuentres un juguete en cualquier tienda en cualquier juguetería porque también las jugueterías con tanta tecnología están cada vez son menos las que se hay y es importante o sea el juguete es una parte importante aparte yo sé que la tecnología y el espacio etcétera etcétera pero tener una figura 3D en tus manos en las manos de un niño y que puedas usar tu imaginación para que ese muñeco pueda ser un bombero un astronauta un monstruo un dragón lo que se le ocurre al niño es muy valioso porque después sea lo que sea en su vida va a poder con esa imaginación desarrollar nuevos proyectos y resolver resolver pues todo lo complejo y todos los problemas que te surgen día a día que bonito es un parteaguas a fin de cuentas vamos a hablar a nivel CDMX en la Ciudad de México es que padre que coleccionistas le hablen a coleccionistas quien va a entender mejor la mente de un coleccionista que otro entonces todo está diseñado estratégicamente para llamar tu atención y no se van a arrepentir amigos de verdad venir aquí es una oportunidad increíble y como ya lo mencionaron no van a encontrar este tipo de cosas en otro lado tan a la mano y disfrutarlo es increíble y más si vienen acompañados si vienen solos van a salir de aquí como bien lo dijo Luz enamorados y es más van a salir buscando alguna de las piezas que encontraron aquí yo me pasó yo en estas dos piezas que vi ahí que no había visto más que en revistas y dice ay necesito esa ya así que voy a ir a buscarlas ahorita a ver donde donde las encuentro porque bueno y bueno Juego Amigos pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast gracias Hugo no gracias a ustedes y esperamos que sea el primero de muchos más así de le voy a tomar la palabra muchas gracias Hugo muchas gracias Juego Amigos muchos besos y nos vemos a la próxima yo soy Luz yo soy Marisol y nos escuchamos a la próxima Juego Amigos muchas gracias otra vez soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo podcast de Juegos Juetes y Coleccionables bye chau